¡Wow! ¡Oh Dios mío! ¡Wow! 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 Gente, esto es demasiado... Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y estoy en nada más y nada menos que León, Guanajuato Yo estoy súper feliz porque voy a conocer un poco de esta hermosa ciudad a la que nunca he venido Estoy... ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡León! ¡Ahí vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No! Yo estoy aquí con mi amiga Vale, que es de acá, de León Vale se conoce de izquierda a derecha todo este mundillo por acá y estoy contenta, ella tiene una vibra, una energía sumamente positiva y así como que súper hyper Y bueno, Vale es la encargada de ayudarnos a conocer esta hermosa ciudad del día de hoy Gente, chequen chequen esta belleza de monumento supuestamente es en honor a la amistad internacional así como la que tenemos acá Venezuela, México y Panamá ¡Oh, sí! Amistad internacional Acabamos de pasar acá un mercadito de artesanía donde venden unas cosas, oh wow, muy maravillosas Miren todo esto, las pulseras En verdad yo soy amante de las pulseras entonces, solamente que yo estoy tratando de cambiar mi vida y por eso he eliminado las 100 pulseras que tenía aquí puestas porque ustedes saben, ¿no? a veces no son tan cómodas visualmente entonces ya he tratado de cambiar mi vida en ese sentido, pero aquí hay un montón ¡Ay, qué bonitas, Shakira! Están bien bonitas, ¿verdad? Bien Panamá style Wow, están hermosas Para los lentes, estoy ciega Se las voy a poner a los lentes Estaría bien cool ponerse Pero si caben, creo que son más cortas Ah, no, si son largas ¡Ah! Ya están hechas para los lentes ¿Qué tal? ¿Combinan con estos? Comenten, por favor, si se los compran o no ¿Cuánto cuestan? Hola, ¿eres de aquí? Sí ¿Y qué tal? ¿Qué me recomiendas visitar? Eh... El inspectorio Gracias ¿Qué me recomiendas visitar acá? ¿En León? Ajá Guanajuato Ok Guanajuato es muy bonito Está el centro de Guanajuato Bueno, mucha gente va a conocer las momias Ok Yo te recomiendo más visitar las minas ¿A cuánto está más o menos? En Carro En Carro hay como 20 minutos Ah, sí? Ajá, super Gracias, hasta luego Ya aprendí a leer eso Porque yo lo leía Oaxakey Y es Oaxakey Sí, sí, sí Y mira, estos Les ponen chamoy Les ponen chilito Les ponen polvito ¿Quieres una? Está rico Mira, ahí voy a ponerlo Y dice, mira lo grandes que son Caracole, yo creo que una paleta alcanza para toda una familia Miren, amigos, el tamaño de esa paleta Pone el limón Wow Amigos, algo nuevo para mí es ver paletas de ese tamaño y ese grosor Y aparte de... ¿Tú has visto lo que les van a poner? No, y la colocan en este platito, me parece demasiado wow Y acá pues nuestra amiga me encanta, siempre sonriendo Eso sí da ganas de comer paletas ¿Ese líquido que le puse aquí a él? Chamoy líquido Es de chamoy polvo Y este está aquí Miren esto, gente ¿Pero es picante? No Cuando un mexicano dice, o tú le preguntas ¿Está picante? ¡Este no está picante! ¡Eso es mentira! Pica mucho No ¿Verdad que no pica? No A ver pica ¿Te pica mucho? ¡Uy! ¿En serio? Ay, le gustó, le encantó Estoy segura que le gustó Se nota su cara Voy a probar la paleta oaxaqueña Y ese ya no le dejó tanto, pero bueno Bien bueno, ¿no? Conchol, esto es la gloria ¡Qué delicia, gente! De verdad ¡Wow! ¿Puede un poquito, por favor? Está bien rica Está bien rica Gente, acá vamos a llegar a lo que es el puente del amor Se supone que si pasas por este puente, pues definitivamente estás enamorado Y ya les voy a mostrar, al parecer la gente pone cantados como para sellar su amor Todo eso Hasta acá Y arriba, no sé si lo van a andar, pero allí están los cantados del amor Yo me encuentro en este momento en justo la mitad Bueno, aquí yo estoy en la mitad Estoy en el arco Que seguramente muchos de ustedes o los que son de León reconozcan Me acaban de decir que si me paro justo aquí En la mitad De hecho hay eco ¿Escuchas mi eco? Sí ¡Wow! ¡Qué cool se escucha! Estoy justo en la mitad de la ciudad de León Al parecer pues tenían que hacer algo bastante simbólico Y lo que decidieron fue crear este grandioso arco que me tiene ¡Oh wow! Está hermoso ¡León! Ahí está ¡Wow! En nuestro camino nos encontramos con este supermercadito La verdad ni idea Dice Vale que está super cool por dentro Entonces vamos a ver ¿Qué tal? Me encanta Mandela aquí ¡Wow! Oye, me parece maravilloso este mercado No sé, pero siento que hacen honor a niña negra ¡Yeah! Y seguimos caminando Uff, hemos caminado bastante ya Estamos en la calle que se llama Madero Es una calle muy popular de acá de León Entonces yo estoy maravillada Y estoy como que ¡Oh wow! Porque ya quiero ver el expiatorio No tengo idea de cómo es Nunca he estado aquí antes Y uff, quiero conocerlo ¿Es un caldoso? Sí Mantén eso Tengo chico y grande Chico 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 está bien ¿Qué sería? Tengo jícama, piña y pepina Jícama y piña Lleguen cebolla, vinagre, chile, limón y queso ¿Lo que está aquí es cebolla? Es jícama ¿Y qué es cebolla? No es fruta, creo Entonces eso se llama brazo de oso O caldo de oso Dios mío Es un aru Es un aru Yo no lo hago un poco Mmm ¡Prueba, prueba! ¡Cajado! Mmm Está en el de los dioses Me encanta Es un aru de oso Está bien buena Me encanta ¡Wow! Esto nunca lo había visto en México la verdad En ninguno de los lugares que he visitado Está tan bueno Pero sé que va a ser bueno esta vez ¿Te gusta? Me encanta ¿De qué sería? ¡Wow! De verdad ¡Mmm! A ver el añigo Que vayan tan bueno 100% recomendado En nuestro camino que va a ser el expiatorio nos hemos encontrado con varias cosas que definitivamente hay que probar Dice Valeria que ahora nos va a llevar a probar una cosa que se llama cebadina Yo no tengo ni idea si eso es una fruta, una comida, una bebida, no sé qué es Entonces vamos a ver qué tal nos va probando eso que también pues es muy de león ¡Llegamos! O sea hay todos esos sabores pero yo les recomiendo la clásica, o sea el sabor tradicional Venimos desde la ciudad de Panamá a probar tu cebadina Desde Panamá imagínate Cebadina tradicional Esto te ayuda para el estómago, para la digestión Es lo que te ayuda en sí pero pues también le quita la acidez a la bebida En sí la bebida es una bebida alcalina porque pues es lo que hace que haga la reacción Ok ¿Y cuál es? La acidez del bicarbonato La acidez del concentrado con el bicarbonato hace que haga la reacción Agrega su bicarbonato y en cuanto le ponga el oro se le tiene que tomar porque empieza a hacer efervescencia O sea tiene que tomar rápido eh ¡Wow! Toma ya para que no se derrame Fonda, 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 fonda ¡Uh! ¡Wow! Voy a probar la cebadina ¡Ay hasta que me echó la cosa en la cara! ¡Wow! ¡Ya va! Voy a probarla con los ojos cerrados ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué rico! ¡Sebadina! ¡Wow! ¡Me amo! Esa es la nada más y nada menos cebadina Dicen que ayuda mucho al estómago Entonces como yo estoy un poquito delicada al estómago pues seguramente va a ayudar un montón Me encantó esa bebida Miren 25 sabores Yo solamente probé el uno que se supone es el tradicional Y les he gustado probar al menos 5 sabores más pero bueno eso será en otra ocasión Comenten aquí abajo si quieren que les haga un video exclusivo probando la cebadina ¡Wow! ¡Tienen que ver esto! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Ah! Gente no lo puedo creer ¡Es sencillamente maravilloso! ¡Miren esa belleza! ¡Wow! En verdad nunca pensé que fuera así tan enorme enorme ¡Enorme! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gente! Esto es demasiado hermoso ¡Wow! ¡Miren esto! Pero esto es demasiado sorprendente ¡Wow! ¡Qué detalle! ¿Cómo está hecho? ¿Cómo está diseñado? ¡Wow! La arquitectura me parece genial Voy a intentar entrar a ver Para mostrarles por dentro como es Amigos he intentado entrar pero me dijeron que no está abierto hoy Que hoy es martes o no sé que abre a las 5 de la tarde Y bueno yo vine muy temprano pero aquí estoy, aquí estoy Miren esa belleza Es demasiado maravilloso Lamentablemente ¡Ay Dios! Mi cabello, el viento, todo me molesta No puedo entrar ahorita pero yo estoy Yo les prometo que voy a regresar porque necesito verlo por dentro ¡León! ¡Me sorprende! ¡León! ¡Me sorprende! ¡Me sorprende! ¡Me sorprende! ¡León! ¡Me encanta! Amigos sencillamente no les puedo explicar lo bello que es este templo Y lo tengo aquí al frente, vine a sentarme acá con Vale un rato porque en verdad hace bastante sol Pero esto es simplemente maravilloso O sea León eres lo máximo La verdad es que con esta maravillosa vista que tengo al frente mío Yo despido este vlog el día de hoy En verdad estoy súper contenta, emocionada No sabía que me iba a encontrar con algo tan magnífico Y bueno León eres lo máximo Si les gustó este vídeo por favor comenten aquí abajo en la cajilla los comentarios Que otros lugares de León debería conocer, visitar, explorar Yo soy Katherine Boyce, mis redes sociales todas aquí en pantalla Para que me sigan sobre todo en Instagram Les dejo todo con un beso Y si no se han suscrito al canal Suscríbanse y denle click a la campanita Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si yo subí un nuevo vídeo Bye bye